El papel imprescindible que juega Cartagena en la producción y en la exportación también del atún rojo, donde afortunadamente se está apostando por la tecnología, por la investigación, para intentar hacerlo con todo el respeto al medio ambiente y siguiendo siempre criterios de sostenibilidad. Aquí esto no es nuevo, Cartagena ha sido un puerto reconocido en todo el Mediterráneo y desde técnicas fenicias cuando ya se utilizaba la almadraba. Y quizás esa tradición se ha ido manteniendo en el tiempo y afortunadamente incluso somos de los municipios y de las regiones que mayor relación tienen con Japón, con Asia, donde nuestro producto está verdaderamente cotizado y donde no solamente aprecian nuestra calidad, sino que además hemos aprendido de ellos también la técnica para poder degustarlo de la mejor forma posible. Yo creo que es enriquecedora esta experiencia entre dos países y en concreto con Cartagena y con nuestros empresarios y hay que apoyarlos y hay que presumir con orgullo de lo mucho y bueno que tenemos. 200 toneladas anuales, datos del año 2020. Eso supone un importe de en torno a 64 millones de euros la producción de ese atún rojo. Y también hay que destacar que el 70% del atún rojo que se produce en nuestras costas va precisamente a Japón. De ahí la importancia de llevar a cabo esta primera feria gastronómica del atún rojo aquí en Cartagena, Cartagena Asia. Eso es importante porque va a servir no solamente para poner en valor el atún rojo, ese magnífico producto que se produce en nuestras costas, sino también para podernos acercar de alguna forma directa a la cultura nipona. Hay que seguir potenciando este tipo de eventos que están incluidos dentro de los eventos que se han programado durante el año 2021, coincidiendo con que la región de Murcia sea la capital española de la gastronomía. ¡Gracias!